¿Qué tal tus vacaciones? No fueron vacaciones, Pax. Estaba en confinamiento solitario. Ay, es lindo poder pasar un tiempo a solas, ¿no lo crees? Esta es una de esas películas que no necesariamente es hecha por DreamWorks, sino distribuida solamente. Pero la quería agregar en este segmento porque... ¿por qué no? Dentro de una granja, una gallina intenta todos los días organizar a las demás para hacer planes de escape que nunca funcionan. La cosa cambia cuando llega a la granja un gallo que les da la idea de salir volando y además les promete que puede enseñarles a volar. Las cosas se complican más cuando la dueña del rancho decide hacer pasteles de gallina. Ahora deben escapar pronto antes de que las maten a todas. La premisa es tan ridícula que funciona. De hecho, hay varias ideas creativas y entretenidas. Obviamente tienes que no hacerte muchas preguntas y solamente aceptar todo lo que pasa para disfrutarla. Y la verdad, no es nada difícil hacerlo. Los personajes están bien definidos. Tienes a la heroína que le da esperanza a todas, la científica, la bonachona que se la pasa tejiendo, la agresiva, el soldado. No es que sean personajes ultra originales, pero están bien diferenciados y funcionan. Viendo la obra pensaban que el tema de una granja de gallinas sería una súper buena analogía para la injusticia hacia las mujeres por la diferencia del trato entre las gallinas y los gallos. Sé que no todo tiene por qué ser un comentario social, pero ¿no sería interesante? La animación en stop motion me encanta, dámela siempre. Me parece que va perfecto con este tipo de historia. Resulta que fue súper aclamada por la crítica. Este es el tipo de película que yo pondría un domingo en la tarde para comer viendo pizza, que es justamente lo que yo hice. No es una de mis favoritas, pero tampoco me arrepiento de haberla visto. No es una de mis favoritas, pero no es una de mis favoritas, pero no es una de mis favoritas.